y cosas que has hecho tú, entonces estoy en modo fan. Venga, pregunta, pregunta. Y de repente cuando me han contado curiosidades digo, no, no puede ser, porque me han dicho que tú tienes cuatro chihuahuas. Sí. ¿Cuatro? Cuatro. Entre los cuatro no hacen un cocker, pero... Pero ¿por qué tienes cuatro y no tienes uno? Pues porque tuve una, o sea, tenía una, y luego tuve como a su marido, y criaron. Ya. Y algunos los regalé a casas muy guays y tal, pero había dos que nos daba mucha pena dar. ¿No te parecen ratas? No. Un poco. No, vale, no. No. Son perros de la suerte. Son de la suerte. Sí. ¿Duermen en tu cama? No. No. Son una suerte de perro. Sí. Las cacas que hacen los chihuahuas son proporcionales a su tamaño o hacen mierdones. No. A ver, o sea, en perspectiva la caca de un chihuahua es pequeña, pero si tú la comparas su caca con el propio chihuahua, es como si tú cagaras una pierna. ¿Entiendes? ¿No me entiendes? Porque la pierna de un chihuahua es así y el... Y el toro es igual. También. Y dices, ostras, ha cagado su propia pierna. Ha cagado su pierna. Una pierna suya. Joder, es que visto así es todo... Es todo terrible. Todo terrible. Bueno, ¿y a ti te gustan las mascotas? ¿Tienes serpientes, cacatúas? Tengo dos gatitas. ¿Dos gatitas? Sí. Los gatos no hacen caso. Las mías sí. ¿Sí? Son bastante curiosas, ¿eh? Tampoco son gatas al uso. Porque de verdad que es que me hacen caso. Justo has dicho eso y yo a veces siento que me entienden. Pero claro, ya estoy quedando como la loca de los gatos y no he venido a eso. Yo tuve una experiencia con un gato que lo más cariñoso que hizo fue mirarme e irse. Y yo decía, ¿para qué tengo un gato? Pero qué mirada te echó. Sí, luego se ponía por la noche. Todo lo que me jodía lo hacía. Por la noche se ponía en mi cabeza... Era un gato obeso. No, no, era tremendo. Y entonces por la noche se ponía y yo me despertaba con un ronroneo de un gato... Era como si fuese un torero nocturno o algo así. En fin, lo que sí que te gusta mucho son las...